Antonio estaba todo el día en casa cantando, coplado, Antonio no cantaba, Antonio Molina. Cantaba mucho, sí. Se pasaba el día cantando, ¿no? Se le oía desde por la mañana como un gilguero. Oye, ¿toda la familia ibais de gira con él? Como un extraudivario, ¿eh? ¿Ibais de gira con Antonio? No, bueno, parece ser, porque yo no lo recuerdo tan tan bien, pero hasta que fuimos cuatro sí. Y luego ya se puso un poquito más difícil y mi madre decidió poner el timón en casa y ya dejamos de viajar. Pero yo sí que recuerdo mucho, no mucho, pero imágenes muy concretas y muy claras, como si lo viera ahora mismo, de muchos momentos en esas giras, en esos años, ¿no? ¿Alguno de tus hermanos alguna vez llevará la vida de tu padre al cine? Miguel Ángel, Miguel tenía en proyecto hacer una película sobre ello, pero estando él en vida. Y ahora, pues, yo creo que no es fácil para nosotros tocar el tema. Y si lo hacemos, será en un futuro y de una manera muy cauta, porque cada uno de nosotros ve la historia de un punto de vista diferente. Entonces tenemos que aunar todos esa imagen y ese recuerdo y hacer un guión que corresponda a lo que es para todos nosotros, ¿no? Y es muy difícil, porque hay muchos lados de enfocar la historia de mi padre, porque como artista todos sabemos quién fue, pero como persona, que es lo que realmente a mí me encantaría llevar a la pantalla para que todos lo pudieran disfrutar, era otro genio igual. Tu padre decía, de mi mujer me gustan hasta sus zapatos viejos, era una frase. Estaba muy enamorado. Estaba muy enamorado. ¿Tú has llegado a sentir eso de alguien? ¿De qué? ¿Has llegado a sentir eso de alguien? Sí, de mi marido. ¿Te gustan hasta sus zapatos viejos? Me gusta la gracia en él, sí, la gracia y el arte de dejar sus cosas por medio, hasta sus zapatos, sí. La película que más te ha gustado de todas las que has hecho ha sido Las cosas del querer, ¿sigue siendo esa? ¿Tú por qué sabías que era esa? Me da, me da, me da el punto. Pues sí que es una de mis preferidas, sí, es verdad. ¿Te lo pasaste realmente bien haciendo ese papel de ordinaria que haces en la película? Fue como un sueño, porque antes de que se hiciese esa película era un personaje que yo no había ni siquiera imaginado que podría hacer. Y cuando me lo pusieron en las manos fue como entrar a Bocajarro otra vez en mi infancia y pasearme por los teatros. Algunas veces incluso rodé en teatros que había... Hay una anécdota muy graciosa, pero bueno, no sé si se alargará. ¿Cómo? Dila, dila, dila. No, me contaba... ¿Queremos que la diga? Sí, ¿no? Sí. Es que a lo mejor nos gusta. No, que me contaba mi hermano Miguel que en un teatro... Él le pasó igual, rodando en una historia que tenía que estar en un teatro, pues le dijo uno de los tramoyistas, mira, aquí están las firmas de todos los artistas que han venido y tal. Dice, mira ahí en todas las vigas, en todas las paredes de dentro del escenario, me dice, hasta por arriba hay firmas. Dice, la de tu padre también está. Y dice, ¿y dónde está mi padre? Dice, pues está arriba en lo más alto. Dice, y entonces Miguel, mi hermano Miki, como es tan intrépido, pues se subió hasta que encontró la firma de mi padre y realmente estaba ahí en lo más alto y decía, por cojones. No, perdón, perdón, no ponía por cojones, decía, con dos cojones. Bueno, la verdad que dicen, dicen que Ángela Molina tiene a veces muy mal genio y cuando se enfada... Son mentiras. ¿Sí? ¿También tengo que matar al documentalista? También, fuera. Voy a matar a todos los documentalistas. No, no, matar a nadie, por Dios, eso nunca. No, bueno, vamos a ver, porque algunas veces cuando discutes acabas diciendo eso, porque yo tengo dos cojones. No, pero es que eso, porque lo oía mucho a, pues eso, ya lo he dicho, a mi señor padre. Pero eso es muy español, hombre, eso tiene mucha gracia. Pero no lo hago cuando me enfado, lo hago cuando viene a casa. Y es verdad, ¿los tienes? No, no los tengo. Bueno, los tengo en mi casa con mi marido, pero yo...